Vamos yo te llevo en un tour Más drama lirical directamente desde el sur Las tierras del terror detrás de las cortinas Internacionales donde ocultan las mentiras Políticos de mierda que gobiernan el país Ahora la sangre corre por los campos de maíz Noticieros manipulados que tal si supieran Tal vez no votarían por estas gonorreas Pero no se olvide la lucha está en pie Mi arma es mi voz y yo nunca pierdo fe ¿O qué? ¿Qué? Me tumbarán como gaitán pues mataron 30 socios Y yo sigo con mi plan por el carril subterráneo Escapó de Babilán Yo sé que me quieren como mumia llamar Ocho La demencia comenzó Cuando le tiramos bombas de Molotov General le pidió a los estudiantes de la nacional Que no se conviertan en cómplices de los periodistas El plazo fatal de dicha resolución Y muchos salvajes realizados por estudiantes o sicarios Que se infiltran en las universidades Se aumenta dicho plazo a 15 días más Contados a partir de la última notificación De la resolución de fecha 4 de enero de 2007 Para que el ministerio público Proceda a efectuar y coordinar El desalojo de las personas indicadas En la referida resolución Y de las demás personas Que se encuentran Dentro del inmueble Propiedad de la Entidad mercantil Denominada Compañía guatemalteca de níquel Sociedad anónima Ubicada en la Jurisdicción del municipio Del estor de este departamento Debiéndose coordinar Con la policía nacional civil El día y hora En que se efectúe Dicha diligencia Y la cantidad de elementos De apoyo Que necesite Esa es la orden señores Estanza de ellos En una tierra que gobierna la maldad Habitará en justicia y la impunidad En una tierra que gobierna la maldad No existe una razón No existe condición No tiene por qué ser siempre así Sí, pero ¿de dónde vamos a ir? Nosotros si somos de aquí Somos nosotros el dueño de la tierra No es de la compañía De la compañía es de extranjeros Nosotros tenemos derecho de vivir aquí No es que venga otro extranjero Que venga a hacer casa Que venga a gozar de aquí De nuestra tierra, ¿no? No es que venga otro extranjero No voten ahí No va a caer la galera Sí No les dan lástima, porque queremos nosotros, si hicieron eso, hay que pagar el día que trabajamos aquí, porque nosotros nos costó cómo limpiar eso y eso no debería ser la compañía. Nosotros también vamos, como gente que somos, vamos a juntar gente para que se vaya la compañía, para que no esté la compañía aquí sacando minera aquí en nuestro pueblo, porque nosotros somos indígenas, nosotros somos el dueño de esa tierra, así que se vaya la compañía, así, como ustedes tienen mente de pensar, así nosotros también. Antes, nosotros como gente que somos de la nariz metemos nuestra comida, pero ahorita no, el pueblo está prosperando, el pueblo, sí, pero eso no debería de hacerlo, que la compañía que se vaya, que se vaya la compañía, ya no queremos ver la compañía aquí, ya no queremos ver la compañía. Mira lo que está haciendo la compañía, desalojo, y nuestros hijos, ahorita dónde vamos a ir, será que vamos a ir a la montaña, o si no, compra un terreno para que nosotros vayamos a construir la casa de nuevo otra vez, para así vamos a, que están nuestros hijos ahí abajo de la casa, usted no se ponga a cortar, ustedes dijeron, la compañía va a dar trabajo, y dónde está el trabajo ahorita? Si quiere la carretera regla. Nada, dónde está el trabajo? Sólo están sacando la minería y llevándolo. Eso no sé. Pero si están volviendo, estamos claves, sí, pero nosotros quieren, no te cierren, no te cierren. Tenemos derechos nosotros de estar aquí. Nuestros hijos necesitan dónde de vivir, y nosotros ahorita dónde vamos a ir. Y nos están comiendo mierdas aquí, y ellos felices. Dijeron que para el pueblo del estado va a ser un gran beneficio. ¿Cuál es el beneficio ahora? El beneficio de desalojo. Ah, es el desalojo, es el beneficio que nos está dando la compañía. Eso es lo que está dando ellos. Para que se vaya la compañía, como nos hicieron aquí, pues que se vaya. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. O la charla del estado va a ser un gran beneficio. Que haremos el beneficio. ¿ had o en la provincia? Que amable el beneficio. ¡Papá! ¡Ya ya están colgando! ¡Eso ya debería ir para allá porque si no nos van a darse a buscar que somos hombres! ¡Papá, cuando vean! ¡Dígale al señor que no me echen el palo con el escrabán por favor! ¡Dígale! Por eso traían clavos y vinieron a desarmar casas. ¡Miren! Ellas miren que somos tantos. ¡No! Falta de ver. ¿Cómo hacen ellos la idea de... pensaron de venir a desalojar aquí? Así tenemos que hacer nosotros para ir a desalojar la compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video